Fernando Colunga a través del tiempo Desde su debut en 1988, Fernando Colunga se consolidó como el artista favorito de público convirtiéndolo así en el galán de telenovelas. ¿Puedes recordar todas sus telenovelas? Fernando Colunga con ganas, padre. Ya ve que estuvo bastante ill por aquello de la chupadera. ¿Qué es eso de ill? Quiero decir enfermo en inglés. Ah, pues sí, enfermo sí he estado. Me da gusto que haya estado contenta, Marimar. Mucho. El mar me tranquilizó. Me alegro. Buenas noches. ¿Me interrumpo? El ingeniero Rosales, el señor Sergio Santibáñez. Mucho gusto. Lo mismo digo. ¿Se te ofrece algo? Vine a ver a la niña. Ya debe estar dormidita. Así sonriendo te ves más bonita. Muy bonita. ¿Por qué no, María Elisa? Nos queremos y el amor también es sagrado. Aquí tiene su agua, señor. Se la traje yo porque Carlota está ocupada. Gracias, Penélope. Está fresca, ¿verdad? Sí, muy fresca. Está pensando en su esposa, ¿no? Sí, Penélope, en ella. Qué suerte tiene la señora. Paola jamás me habló de una hermana. Y menos de una hermana gemela. Buenas tardes. ¿A qué viniste? A acompañarte. Paola, los señores son de la policía. Tanto a gusto. Bueno, me imagino que tendrán ustedes mucho de qué hablar. Nos retiramos. No debiste venir. Lo menos que deseo es verte. Yo se lo dije, pero no me hizo caso. Mejor regrésate, Paola. Carlos Daniel, no soy Paola. Yo soy la usurpadora. La usurpadora. ¿Cuándo voy a estar aquí? Hasta que el médico lo ordene. Es que me preocupa mucho. Esto debe costar muchísimo dinero. En estos momentos es lo último que importa. No te preocupes. Me asustaba. Yo sé que aunque tu tío Saúl era un poco necio, tú lo querías. Entiendo tu dolor. Era mi único familiar. Aunque yo siempre te he visto a ti como mi segunda madre, él era mi sangre. Cuando mis padres murieron y la ley me obligó a venir con él, yo estuve contento porque él era mi familia. Me enloquece estar cerca de ti, mi niña. No solo te amo con todo mi corazón, sino que también te deseo con todos mis sentidos. Date cuenta. Tu ser caliente y mi olor me transforman. Me vuelven loco. Daría mi vida por estar contigo. Estar en tu intimidad. Ya sabes que cuando andas en la carretera, yo le rizo a todos los santos para que te cuide. Sí, ama. Pídeme tantito. ¿Le puedo pedir algo? Lo que quieras, mi hijo. Pero luego de que me expliques por qué me quieres matar de la preocupación. Ya, pares, un carro. Le voy a contar cómo estuvo todo. Pero si me deja... A ver, cuéntame. Ahorita con calma. Pero antes vayas a preparar un atolito de maíz. Ahí le traigo dos invitados. Me los encontré. Andaban en la carretera en medio de la nada. Solititos y pues me los traje. Estás arrastrado por él, ¿verdad? ¿Me vas a soltar? ¿O qué? Traigo una orden de arraigo para usted y su señora esposa. Yo si te fui fiel, lo que no se puede decir de ti. No me enamoré de ti, te lo juro, Manuel. No puedes no haberte dado cuenta. El amor no se puede fingir. Abusaron de ella. El hombre se metió a su recámara y la forzó. ¿Se metió a su recámara? ¿Quién dice eso? Ella me lo contó. A mí me dijo que la abordaron aquí, en este lugar. Y que la forzaron a entrar al despacho de Diego. ¿Sabes qué pienso? Que Esperanza se metió con quien sea. Pagando, seduciendo o amenazando. Y lo hizo para impedirme que solicite la separación. Le quedé gracias a Dios de que soy un imbécil. Que por respeto a mi familia y por piedad hacia ella me voy a tragar la ofensa. Pero que en mi vida, en mi vida la quiero volver a ver. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasaste? Todos los capitanes, incluyéndose, aceptaron que el inglés fue el comandante en jefe. Sí, pero esa vez excedió. Ya estoy harto de escuchar lamentos de hombres y mujeres. Antes ya no. Sí, Mario. Una cosa es luchar contra militares. Entiende los soldados que tienen las mismas posibilidades que nosotros. Y otra cosa es abusar y matar a gente inocente. Fernanda, si queremos recuperar a Liliana, no hay alternativa. Ese hombre conoce a Bárbara Greco como la palma de su mano. Y tiene en su poder el expediente de la vida secreta de la hiena de Rebeca Sánchez. Ella quedó de pasar a recoger esos documentos. Entonces, él la va a presionar para que diga dónde tiene oculta a tu hermana. ¿No te duele la palma? No, no, princesa. Ya casi estoy listo para cargarte. Todo el mundo vino a verte. Ya todas están preocupadas. Y aquí están las tres personas más importantes de mi existencia. Necesitábamos verte, hijito. Yo tenía que verlas a ustedes. Te queremos de aquí hasta los confines de la galaxia. Uy, eso es un montón, princesa. Solo vengo a decirte quién traicionó. Fue tu hijo, Eric. Eres un mentiroso. ¿Cómo te atreves a decir eso? No cabe duda. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Todavía que me tomo la molestia de venir a informarte. Nárgate antes de que pierda la paciencia. Para que compruebes que lo que digo es verdad. Tu hijo, Eric Montenegro, Eric Montenegro, recibió un adelanto de 200 mil pesos. No, 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 no. Así que por unas cuantas monedas yo voy a ganar más de 700 millones por esa obra. Qué buen negocio, ¿no? Gracias por ayudar a mi hijo. No tienes nada que agradecer. Lo vi perdido y quería acompañarlo hasta que te encontrara. Ya me platicó mucho de su hermana Vicky y de su mamá. Beatriz, ¿cierto? Lo que no me dijiste es que tu mamá era así de hermosa. Mucho gusto, Enrique. Enrique de Martín. Tienes una cara difícil de olvidar.